¿Qué pasa con la actriz Charisid? Este muy triste suceso, ella fue testigo presencial, después de estar platicando con Jordi de por qué ella se encontraba en San Miguel de Allende con su novio, en el momento de los hechos Charis no se encontraba con él, él llegó un poquito después donde estaba Charis con los Peniche, Isaías le marca a Charis para que le abran el portón, y Charis le pide a su hermano Sergio y Abrando Peniche que le abran para que él pase, no había pasado absolutamente nada de tiempo, cuando su hermano se acerca a ella y le dice Y me dice, métanse, le pasó algo muy a**le a Isaías, pero yo en vez de meterme... Al ver a su pareja, en ese momento intentó reanimarlo con todas sus fuerzas, tristemente Isaías ya no contaba con vida, Charis cuenta que ella al verlo sentía que estaba vivo, fue en ese momento que empezó a pedir ayuda, pero había una motocicleta ahí que la estorbaba Yo me meto a tratar de revivir a Isaías de boca a boca y... Este 30 de septiembre será el tercer aniversario de cuando Isaías perdió la vida, para Charisid este hecho sigue vivo y latente en su memoria, aunque hoy en día ya no le hace tanto mal, asegura que poco a poco ha logrado superarlo Lo superas, pero por la forma en la que se fue no era la correcta, ¿sabes? Ahora Charis puede decir con todo el sentimiento posible que el hecho de que a ella le haya sucedido este triste suceso con su pareja tiene un propósito Ella ya lo ha descubierto y se siente muy orgullosa de haber contado con el último aliento, literalmente, de su amor Se lo dio al amor de su vida y que el último aliento me lo lleve yo, es increíble Más adelante, la intérprete platicó que su hija, Cristal Cid, estaba embarazada en ese momento Ella fue quien separó a su madre del cuerpo de Isaías y la limpió Para Charis, el hecho de que su primera nieta haya nacido perfectamente bien, a pesar de lo vivido, fue todo un milagro Ella vio todo, ella me separó de Isaías, ella me limpió la sangre En septiembre del 2018, la actriz se encontraba en San Miguel de Allende, Guanajuato Porque su pareja acababa de abrir un hotel boutique y acudieron familiares y amigos para poder celebrar en grande Y felicitar a su amigo por el flamante emprendimiento y la inauguración de su hotel El empresario estaba llegando a la casa Pedro Vargas, cuando un hombre a bordo de una motocicleta le dio al menos 5 veces con un instrumento para quitarle la vida Después de este percance, las autoridades mexicanas confirmaron que habían agarrado a Héctor Francisco Jasso Altamirano A él lo agarraron por su presunta participación en el acto Sin embargo en 2019 y tras un buen tiempo en las instalaciones de la policía, Jasso fue declarado inocente Además fue absuelto de toda responsabilidad, esto a pesar de haber sido señalado como cómplice Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto, bye